hola jugones tenísticos que tal estáis espero que muy bien estamos aquí preparados para un entrenamiento un poquito más complicado vamos a ver qué tal se nos da el de las monedas ya en el nivel 4 aunque con este lo ahí está federer sí señor ahí está federer bueno eso no sé si es bueno o malo en porque si tenemos que ganar creo que esto es malo pero en fin ahí está federer gente vámonos vámonos en la cosa es a intentar ganar los puntos bien que todas esas monedas se quedan ahí y lo dicho lo que hay que hacer es eso ganar los puntos y aquí ir acumulando moneditas vamos rápido bueno bueno no pasa nada no pasa nada tenemos muchas monedas todavía que pillaren bueno no pasa nada tenemos ya 5600 la verdad que nos ha ido bastante bien vámonos ese cortado la verdad que bastante bastante bueno no le hemos dado bueno no pasa nada hemos pillado al menos alguna monedita fijaos que esto es como el mario o algo así no que se nos van y se nos van las monedas después de un tiempo pero vamos que lo suyo ganar dos o tres puntos y ya luego ponerse a pillar monedas como un poseso así que guay tenemos entonces a federer como entrenamiento creo que si no a ver en el capítulo anterior recordad que bueno pues me lo pidió no y me parece que se acaba de activar pronto llegaremos al campeonato europeo en praga estás listo bueno regular me he quedado flipado al ver tu técnica en el entrenamiento versus me alegro de haber coincidido contigo coleccionaremos trofeos y trabajamos en equipo vamos 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 ahora mismo amigo roger roger vámonos con un compañero de dobles y al bueno de terón tenía el tío lo siento pero es que eres muy manco amigos y además a ver yo te caigo mal me tienen mucha envidia y aquí federer es el puto amo así que lo siento pero ahí te quedas muy bien vamos con el mover y vamos a mover ojo ojete el 3 o el el 2 el 1 no sé qué hacer no sé no sé qué hacer porque fijaos tengo tengo bastante dinero mil luego aquí sería mil ah esto es dar una clase de tenis amigo mío vale 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 o sea que esto es lo mismo vale creo que lo de donar estaría bien pero no puedo donar así que me quedo con las canas entonces estas cosas sí que puedo pillarlas por ejemplo sería lo suyo un 2 y un tal o un 3 y un intentamos con el 2 primero si vamos a intentar con el 2 primero a ver qué tal a ver si me sale un 1 nos cansamos un poquito espero no lesionarme ni nada me sale un 3 gente me cago en todo lo que hable tío vale vamos con el vamos con el 3 o con el 2 voy a ir con el 2 ahora me saldrá el 1 el 4 ojo babamombo ese no lo encontramos creo que en el capítulo anterior soy babamombo el segundo de los hermanos mombo cuando los hermanos mombo nos proponemos una meta no nos detenemos hasta conseguirla flipa ea pues nada nos sale el 3 es que me cago en su prima es que me cago en su prima gente pero bueno vamos a pillar un agente especial creo que ahora mismo si sería interesantísimo aunque bueno da igual tenía que haberlo previsto antes ah espérate no jodas que no tengo el partido de praga que soy imbécil muy bien muy bien pablo muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien todo estupendo pablo perdiendo dinero genial genial todo genial todo días que quedan 4 que cojones pero que no llego que no llego ni de coña hacia donde es no toque los no me toque los huevos tío que no llego ni de coña y y y y y y y estoy bajo de ánimos esta temporada seguramente me darán una surra en el clásico tenis inglaterra a ti que tal te va pues me va fatal me cago en su prima como que digas que te quedan 3 es que yo no entiendo de dónde ha salido eso pero bueno en fin al menos vamos a jugar este campeonato vamos a intentar ganarlo vamos a intentar ganarlo está y bombe mombo así que le vamos a reventar la cabeza ahora mismo ahí está igualito que el otro pero en con camiseta negra iba a decir en negro pero es que el otro también era negro o sea que son tres hermanos gemelos por así decirlo así que un ace no vale parece que ya vamos golpeando un poquito mejor en la red lo cual pues está bastante bien o sea que se nota la mejor amigos se nota la mejor así señor esa derecha por ejemplo a mí me cuesta muchísimo esa derecha de volea guau chaval me cuesta muchísimo ya lo conté que el hombro mío para hacer esas cositas me cuesta bastantito en cambio el revés no el revés se me da muchísimo mejor en altura perfecto pues nada primer juego más que ganado este tío es buen servicio pero el buen servicio esta vez pues no ha sido su hermano en cambio hacía todos los servicios en máximo el papamombo creo que era ahora 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 sí a ver si lo engañamos un poquitín no ha sido el caso pero bueno vamos a ir con la derecha potente vamos con la derecha potente potencia ahí está costando más y perfecto muy bien nada treinta dos puntitos más y ganamos BOOM cortamos y bueno quería ver tenía que haberme acercado un poquito más pero bueno ahí está rematamos vale punto definitivo donde vamos a reventar la bola amigas vamos a reventar la bolita eh pues no 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 me jodas ahí está ahí está perfecto pues nada ahí el derechazo potente a tope potente 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 y victoria muy bien muy bien pues jugamos la final contra contra el tobillo te está empezando a dar problemas no estará en condiciones óptimas ojo cuidado que me lesiono eh ojo cuidado que me lesiono y eso es chungo sí contra contra li amigos contra mihan li servicio el tobillo lo tengo chungo eh o sea que estamos más lento creo eh creo que estamos más lento creo que es verdad y ahí ha sido una patata pero bueno perfecto muy bonito tiene un revés poderoso aquí el chino o el japonés no sé lo que es eso que mierda es tío bueno da igual ha salido bien ha salido bien si sale bien no me quejo vale ok le da muy tarde y fuera vale ok le había dado muy mal que igual es que es que corro muy mal y eso mola mola es que se nota que no corro no puedo correr bien vaya bote no pues toma bote toma bote sí señor correr no pero saltar y reventar la bola sí ha sido un gran punto es que no me muevo bien eh para nada para nada vamos a intentar mover es que se me van fuera y todo eh esa está muchísimo mejor buen punto ganador y de momento el go uh tira la raqueta aquí el chino y muy bien muy bien no pasa nada fijaos la longitud de la sombra como mola por estar el sol ya en atardecer estamos subiendo como una galleta de mal pero bueno gracias por dármela a mi gracias por dármela a mi otra vez y gracias tonto nada 30 eso nos viene fenomenal normal que tiras la raqueta y las rompas campeón con lo mal que está jugando esa no llego no llego habéis visto que no llego eh vamos nombre de derecha vamos 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 a terminar de subir perfecto uff este punto era muy muy importante eh pero este lo es más con ese golpe potente que vamos a dar me cago en todo vale tranquilidad tranquilidad oh oh bien me la ha jugado gente me la ha jugado y he ganado si señor en tu cara con un tobillo roto pero mira aquí corros de puta madre en tu cara vamos a ver si nos lesionamos unos cuantos días o no a ver qué pasa enhorabuena hemos ganado todo por victoria y condición lamentable a ver qué pasa esto todavía no había pasado nunca en ningún capítulo de momento hemos visto que me he lesionado el pie y se nota muchísimo si esto hubiese sido un open eh me habrían fundido solo eso o un campeonato más importante bonus de agente vale más dos puntos creo que de bonus de agente me parece ya está solo dos puntos no debería haber sido mucho más que tengo a dos tíos contratados pista satélite 6 muy bien has sufrido un tirón 10 necesarios para recuperarte 3 pues ahí está aún no has llegado al sitio donde se celebra el campeonato sufrirá una penalización de 7 estrellas tranquilo mamadou el hermano más joven de los mombo te pondrá en su sitio vale no creo o sea en verdad no son tres hermanos son una familia era papá mamá y el niño este no creo haberte visto antes también juegas en el clásico tenis inlaterra recuerda que el campeonato es mío no lo olvides tú eres tonto mondi este es tontísimo de todas formas mamam mamamombo será un tío no porque aquí no hemos visto a ninguna tía de momento que lo veo mal pero bueno a qué esperas el campeonato empieza hoy vea lo más rápido que puedas sí ya pero qué quieres que te diga de momento nos recuperamos vale otra en serio de verdad que sí que sí que sé que estoy en cero pero que está muy lejos todo tengo otro partido que jugar vale es dobles así que venga vamos a jugar con federer contra mombo mombo papá y mamá papá y mamá papá y mamá sí señor ahí está papá y mamá do vámonos uno de verde otro de azul uno y falta su hermano el de negro que hace federer colega que se te va la olla amigo ahí ahí a tope a tope sí señor buenísima buenísima natu solamente remata amigo ahí está con federer en volea federer es un otro de los mejores voleadores tío por no decir el mejor es flipante que ojo que nadal no está nada mal eh es más nadal para mí este lo mejorcito también bueno no pasa nada toma puntaco eh toma puntaco amigo vámonos qué ha pasado buenísima federer solo federer se encarga cómo me mola tío el choque de manos uy no quería darle toma campeón toma campeón ahí está guau chaval me gusta me gusta además hay diferentes ángulos de la cámara la animación es la misma pero tiene diferentes ángulos por lo que ojo ojo están haciendo la americana la astraliana la como se llame tranquilo federer yo estoy ahí también vámonos esa ya no eh esa ya no sí señor a tope fuá ya tenemos fotos ya tenemos fotos ya tenemos miniatura si me acuerdo claro que luego no me acuerdo y pongo otra pero la miniatura es en la victoria entre yo y federer por cierto final contra jim morris y filippo zuccoli el jim morris era buena gente no se me equivoco era el de la mentalidad perfecto nada vámonos a tope y a tope sí señor nada muy bien federer muy bien te veo muy fresco ahí con el mate placa venga tú solito otra vez ahí está vale vale pues de momento esto está estupendo a ver el paralelo bueno se me ha ido un poquito la olla con el paralelo lol vámonos vamos golpear fuerte en volea es buenísimo realmente ojo en que han hecho ahí otra americana de esa rara no no tío lo siento federer lo siento perfectísimo tío perfectísimo genial muy buena pillada en federer muy muy buena pillada sí señor fue punto de partido ¿no? ahí lo tenemos sí señor punto de partido vamos a llegar con el paralelo ahí ha estado súper atento federer y finaliza el punto sí señor que crack y aquí tenemos la miniatura en fin condición física bastante lamentable espero no romperme nada y tenemos que dormir o sea es que es que me cago en todo lo que hable bonus de agente vale más dos puntos y tal muy bien eh consigo estrellitas pero a la vez renombrado pero a la vez estoy con 393 enhorabuena ha conseguido subir de rango 393 y pierdo 11 ¿no? cuando llegue hemos realizado un fantástico trabajo en equipo inmejorable me muero de ganas por empezar el siguiente campeonato gracias a ti crack vale movemos y obviamente aquí necesito el 2 sí o sí no hay otra o sea aquí necesito el 2 ya hemos tardado muchísimo no sé muy bien por qué en que en que he sido lento pero pero bueno es lo que hay de momento es lo que hay vale ojo hay tío no llego en 3 bueno mira por el lado bueno puedo llegar en 2 curar no 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 3 tengo 5.000 ah que pena que pena que no pueda pillar esto bueno voy a pillar este de 3.000 menos 15 bueno no pasa nada ya estamos ahí no ha conseguido un puesto en el sorteo principal comenzará jugando la ronda clasificatoria uff no pasa nada gente vamos a ello esto hay que ganarlo lo uis ramos a ver no no tiene mucho sentido que sea español en lo uis más francés que otra cosa pero vale ok estamos en hierba vamos a intentar ahí con el cortado también jugar un poco en puntos decisivos aunque de momento esto es fácil esta peña es muy lamentable así que seguramente haré algún cortecito que otro si nos vemos o no si 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 nos vemos gente cortecito y vuelvo bueno gente estoy ya terminando los partidos clasificatorios me queda simplemente este partido el cual pues debería ganarlo más o menos fácil y a reventar se ha dicho de un mate o de algo vale perfecto pues nada hay por cierto ahora que recuerdo me comentasteis hace tiempo seguramente porque es que yo estoy grabando a continuación pero me comentasteis hace ya tiempo que se podía sacar a cuchara yo creo que ese es el virtual tenis de 2009 pero pero aún así uff está por ahí federer también federer tío a ver qué tal nos trata después de haber jugado contra él o junto con perdón junto con él en dobles a ver qué tal nos trata pero bueno se supone que se puede hacer el sake cuchara o algo así pero creo que no creo que no porque me parece que es en 2009 o sea en el juego de 2009 me refiero tenemos derechazos potente hay tío porque te cambia tenemos derechazos potentes a ver ahora a ver ahora ese derechazo está muy bien vamos a subir un poquito y terminamos ahí no pero ahí sí sí señor vaya vuelta que he hecho mira 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 como me gusta genial llega uy 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 casi casi los kilómetros están a millas por hora lo cual mola pero no sé si antes también muy buena llegada eh muy muy buena llegada pero seguimos 40 nada y eso es muy bueno muy favorable no me lo creo es hablar y placa de momento ha pasado un minutito de reloj a red he intentado sacar cercano a la red a ver ahora eh eh porque mira tío esas cosas raras que me hace no me molan nadita ahora sí me cago en todo lo que hable me cago en todo lo que hable tío igual ese esto no puede ser así ahí está reventamos la bola venga ventajita no 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 me injerta pablo que inútil que inútil no me lo creo no me lo creo en serio tío de verdad vale 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 no pasa nada bien no me lo ha cantado fuera la repetición es dentro no la hemos visto pero bueno se supone que es dentro he tenido que hacer bien he tenido que hacer el golpe especial y todo gente mira mira que bonito plaa a ver bonito es que nuestro compañero es muy feo el pobre pero bonito otra vez es que porque te mueves si no has visto la bola porque te mueves si no has visto la bola pablo porque no me lo creo y da en la red que te mueves si no has visto la bola pablo pero no te mueves si no has visto la bola pablo vamos 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 y te mueves si no has visto la bola pablo Y vamos, joder Ventaja Ahí está Ojo, Ace No Pero decisivo Nos ha costado muchísimo este primer juego, eh A ver si le rompemos o algo Porque quizás Vamos Porque quizás tenemos problemas O sea, si nos empezamos a A desgastar mucho Son dos partidos más Y eso no va a molar, eh Y Federer es Federer, cojones Que seguramente llegue él No, ¿por qué no le da? Ay, Dios ¿Por qué no le ha dado? ¿Por qué no? ¿Vale? Vale Estoy intentando sacar más ángulo Pero no consigo Vamos Y vamos, cojones Me está costando la misma vida, eh No, tío Qué bonito Me la juego No, 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 no Oh, qué mal No, tío Lo estoy haciendo muy mal Y aquí también lo he hecho muy mal Ahí lo he hecho también muy mal Joder Tenía que hacer un golpe Decisivo Y no lo ha sido Vale Joder Vaya bote Pero vamos a ver, tío Es que me cago en su prima Coño Me cago en su prima, tío Es que muchas veces No va Joder Venga Vamos Mierda, reza Y ya Y ya Y ya Estoy todo el rato en el revés Bien Vamos 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 Y remate No jorobes No jorobes Que la ha pillado tío el tío Toma pilla esta crack Que la ha pillado el remate Vamos Ah tío He tardado muchísimo en subir Vámonos Había tardado muchísimo en subir Pero bueno Punto de partido Van 40 nada Así que que no nos remonten No red No Vámonos Nos ha costado eh Me ha costado bastante la verdad Si señor Vamos a ver como Como lo vemos luego en el desgaste físico Madre mía A ver que careta tiene chaval Es que me hace una Me hace una gracia tío No me da asco eh Antonio no me da asco Fijaos todo lo que hemos perdido Pero bueno No creo que nos lesionemos Puff Vale Vamos a jugar contra Oh Contra Murray Contra Murray Ojito cuidado eh Que se da muy bien Vamos allá Bien Joder vaya basura Vaya basura tío No me lo creo tío De verdad No me da tiempo de subir a la red No jodas Hablando de red Pues falta Bien Bien Vámonos Mira mira que bonito Vale Bien Menos mal que no he subido eh Menos mal que no he subido No me creo que no le hayas dado amigo No me creo que no le hayas dado a esa Joder le da a las otras Pero eso si A esa última no Eh Hola Toma ventaja Toma ventaja Ah que mierda De saque Bien Por un momento digo Ostras que llega Chaval Ostras Que llega No quería que llegara Ventajita Vale Vámonos Y vámonos Nos ha costado la misma vida eh Vamos a ver Vamos a ver el saque Y como realizamos El resto Vámonos Vámonos Puntazo Gente Puntazo Hemos acertado también la trayectoria Y tal Creo que se nos Iba fuera Quizás la nuestra Creo eh No me lo creo que eso no le hayas dado Tío Es que hay algunos puntos luego que No sé A lo mejor es por perspectiva o algo Que puede ser eh Ah tío Vaya golpe de mierda Luego lo ves Este si que le doy Pero En cambio al otro Pues no le da Vámonos Joder Se me ha escurrido El tema del joystick Pero bueno Vámonos Ahí apurando A lo team O a lo yo No me acuerdo Que había un partido No sé si era De Dominic Thiem En Roland Garros Pero La segunda o tercera ronda Que hizo un mate así tío O igual me estoy equivocando Incluso hasta de jugador Pero bueno Ahí vamos 40-15 Y tenemos nuestro derechazo potente Que vamos A usar En el siguiente punto Me he puesto nervioso Mira que bonito Se ha motivado un montón eh Y es normal En parte Esto si que es bonito Sí señor Venga la próxima Crack Bueno Bueno pues O Sepi O Federer Por favor Estoy ahí al límite Pero no me No me he fracturado el pie Ni nada Ni la muñeca Ni nada Contra Federer Vale pues vamos a sufrir No me lo creo Tío Pablo No me lo creo Ya me ha pasado Tres o cuatro veces Ahí sí Y ahí sí Venga va Avanzo demasiado Muchas veces Y me lo como Bien Otra vez Otra vez igual Federer Intenta subir Pero no llega Luego Ay que lástima Esa red Colega Estoy haciendo Bastantes redes Porque Estoy intentando Apurar El El saque Hablando de apurar No 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 Nada me reviento Claro Me revienta De todas formas Lo he hecho mal Porque busca el paralelo Y Y estaba ahí Estaba cubriéndolo bien Vale Fuera No pasa nada Máxima potencia Vamos 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 No 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 lo pillo No lo pillo Ahora tampoco Lo pillo Porque tiene que ser Un golpe Potente Vamos Vamos Hace un gran globo Rozando la line Y todo Me veía que me hacía Un remate Ahí A tope Ah tío Que lástima Bien Buen paralelo Buen paralelo Muy buen paralelo Qué Qué Mamón Esa subida Vamos Vamos Sí señor 30 iguales 30 iguales No me lo Creo Pablo Muévete bien Joder Que no te has movido Vamos No me lo Creo tío Es que me cago En su prima Joder Qué golpe De mierda Bien Con que ganemos Nuestro saque Es perfecto Joder Le da muy mal ¿No? Venga No llega Perfecto No da en la red Y Pilla Venga Bola de partido Y de campeonato Y de campeonato Claro Punto de campeonato También Molaría Un ace Y molaría También red Claro que sí No me lo Creo Joder Vaya Resto Tú No me lo Creo tío Basta Con la red Muy bonito Muy bonito Muy bonito Sí señor Muy muy bonito Ahí está Contra Nadal No puedo ser Pero aquí En Roland Garros No puedo ser Contra Nadal Pero aquí Sí Ha podido ser Sí señor Sí señor Gente Condiciones mínimas Pero bueno Vamos a ver Las recompensitas Aquí Esto debería Aumentar Vale Vámonos Más cuatro puntos A lo mejor Tampoco es que mejore Eso mucho ¿No? Yo creo que tampoco Es tan interesante Esa mejora O sea Gasto demasiado dinero Creo Pero bueno Enhorabuena por tu victoria A ver Si Han sido como Más cuatro Estrellas O más seis No lo sé Pero tampoco es tanto Eso sí Si encadenan muchos Torneos Entonces sí Es rentable Pero para uno O para dos Patrocinios O lo que sea Yo creo que eso no Vale 431 Nos vamos acercando Aquí al Al límite Y nos queda todavía Un views open Nos queda el views open Que empezaremos ahora Enhorabuena Has conseguido subir De rangos Han añadido nuevos objetos Al catálogo De equipaciones O sin menos 15 Ahora de penalización Así que bueno Es lo que hay Premios de la SPT Vamos a ver Si hemos conseguido Lo de abajo Tenis Mierda Nadal Tío El mamón de Nadal Ha pillado Los actos De beneficencia Bueno Hemos conseguido 10, 10, 5 y 3 O sea que al final No está mal La recompensa De 28 El jugador Más rápido Del potro Nosotros hemos sido Más lento Y luego premio La cantidad de actos De beneficencia Nadal Bueno Se han añadido Un objeto nuevo Al catálogo De equipación Por ganar el premio De puntos De supergolpes Dos veces Anda Premio por puntos De mate Tres veces Temporada Vale Ok 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 Máximo También Resultado Estrella Y ahí lo vemos Más 21 Segunda temporada Tercera temporada Y tal ¿No? Ok No está mal ¿No? La primera Segunda Y tercera Temporada De momento Hemos mejorado Un poquitín ¿No? Respecto a la segunda Y la segunda Respecto a la primera O sea que está Bastante bien Aunque la segunda Un poquito peor Que la primera Pero esta tercera Mejor que la segunda A ver si esta cuarta Es la mejor de todas Aquí en Estados Unidos Ya estamos Esta es la cuarta Y última temporada El primer gran campeonato De esta temporada Es en Vancouver Canadá Esta es la última temporada Tienes que estar muy concentrado Ojo Es la última temporada Y puede ser que sea La última temporada De verdad Porque puede que Tras eso Termine esta serie De carrera Del Virtua Tenis Y me dediqué A hacer Otra serie Que hay muchas ganas De tenis También Y otro modo de carrera De otro juego Que de momento No voy a desvelar Pero cuanto menos Es muy interesante Y no es un Toe Spin 4 No es ningún otro Virtua Tenis Es algo distinto Y por supuesto No es un Tennis World Tour Ni creo Tampoco Creo Que tampoco Un AO Tenis Así que Ojo al dato Ya no doy más pistas Y eso Muy bien Continuemos Nos vamos en avión Y llegamos hasta aquí Campeonato individuales Campeonato ventaja Canadá Vale Lo que no sé Es cuántas estrellas Voy a necesitar Cabeza de serie Clasificación No clasificado Vale Restantes me quedan 46 Estrellas restantes Lo que entiendo Vale Es que eso yo no lo miré Me cago en panini En fin Vale Vamos a movernos Aunque antes Deberíamos cambiarnos De ropa quizás Un poquito Es que a ver Tenemos cosas nuevas Por ejemplo No sé si Tenemos algo de De aquí de Federer O algo Pero me gustaría Pillar su equipación La verdad Es muy bonita Modelos de jugadores Aquí no se me han Colocado ninguno Así que el que tenemos Este Galmon Fields Que son 20.000 Es que aunque tuviera Es que aún así Tampoco O sea que Que vaya locura Aquí está Del potro Y aquí está Federer Vamos a probarlo El objeto está Bloqueado Vale Sí Pero molaría El probarlo ¿No? Vale Pues veré A ver que coloco ¿No? Sí A ver que me coloco Bueno Pues de momento Lo voy a vestir así La verdad Que me gusta Más o menos Me gusta Así que Me conformo con ello Lección de estilo De juego Pues de momento A ver Esto me falta nada De habilidades En la red Así que esperaré A mejorarlo Y lo pillaré Lo compraré De momento Tengo muy poco dinero Así que Es lo que hay A ver Vamos a pensar Primero Días que quedan 55 No clasificado Restante 46 Vale Que el sitio es A ver 46 Yo creo que llegaré ¿No? O sea Yo creo que debería llegar De momento De todas formas Esta estapa Es bastante pequeña ¿No? Es bastante corta Quizás Tenemos una zona Por aquí Y esto ¿Qué es? Los ángeles Vale Pues habrá que jugar Aquí en Canadá Y ya luego Pues nos iremos Hacia abajo Imagino Vale Molar Mola Va a ser larga No va a ser tan corta Realmente Vale Empezaríamos con ¿Qué? A ver Vamos a movernos Que de momento Tenemos un poquito De tiempo Ver mapa Que tenemos Por aquí Firma autógrafos Cepillo este Luego tendría que necesitar Un 3 Y me da mal rollo El ir por aquí Porque no veo ningún 3 Y lo dicho Me da mal rollo También es verdad Que puedo utilizar El 2 y el 1 Y ya luego Utilizar quizás Otro 3 O 4 Voy a utilizar Un 2 Hacia priori No tengo para Comprar nada Esto aumenta De precio O soy yo Pues me cago En todo Otro 3 Vale Genial Otro 3 Vale Ahí vamos Cris El bueno de Cris Y ahora tenemos 4 Vale La pregunta es Es que no tengo dinero Para hacer esto ¿No? Exacto Mil Pues venga Continuamos de momento Si es que no hay No hay mucho más No hay mucho más Aquí Vale Otra vez Cris He visto a unos niños Cuando al tenis Ok Y a ver Por aquí Que tenemos Tenemos Da una clase de tenis Y firma autógrafos Y este Firma autógrafos Vale Pues A movernos No tenemos un don No Como no Como no Ah no Pero tenemos el 3 Perdón Que no Creía que eran 2 Pues muy bien Entonces Más 200 Me quedo a nada Ah no no Perfecto Me he quedado Juan Martín del Potro Esperaba que nos viéramos Las caras pronto Jugarás contra mí En el partido especial No Pues lo intentaré Lo intentaré Intentaré fusilarte Vale Vamos con el Uh El partido oficial Es dentro de nada El partido oficial Es dentro de nada Tengo Es que Aba el ticket Aleatorio Agente especial Si es que Todo ha subido Bastante de precio Aquí en Estados Unidos En vez de estar más barato Que en Europa Me cago en panini Chaval Otro 4 Tío De verdad Otro maldito 4 Bien Gracias Vale Vamos a movernos Y vamos con el 3 Vamos a ello Partido especial Aquí con Juan Martín Del Potro Para terminar Este vídeo Si señor Yo creo que está Bastante bien Vale Y Perfecto Venga Es que claro Ya no Si es que No reventamos La bola Amigo No reventamos La bola Eso si En la red Siempre Joder Se ha quedado Pillado Tío Se ha quedado Puto Pillado Coño Vamos Venga Tío Vamos Joder Ah La maldita Red Colega Bajarla Un poquito Bien Y tengo El derechazo Potente Amigos Ahí está Oh Yeah Ah Son dos juegos No Mierda Bueno Vamos a asegurar El saque Hemos Hemos asegurado El saque Lo cual Está muy bien Eh ¿Por qué no Le ha dado? ¿Habéis visto El retraso Tío? Joder Hasta me imaginaba Que iba para allá Tío Vamos Vamos Es que hay que subir Gente Hay que subir Aquí Perfecto Vámonos 30-15 Dos puntos Dos puntos No me lo creo Y ahí no le da Tío Es que hay veces Que le da Y otras veces Que no Y yo creo Que lo he hecho Bien las dos Creo Vamos Creo Joder Vaya golpe De mierda Vamos 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 Por favor Bien No he utilizado El derechazo Potente Porque En este punto Si es Crucial Tan crucial Que Me da igual Todo No 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 Pero Dios Mío Pablo Dios Mío Da igual No pasa nada Ahora si Amigo Vamos Vamos Joder Es que lo flipo Tío Venga va Joder Venga va No No me lo creo Y eso Qué mierda Es Eso Qué mierda Es Pablo Vamos Igual Bien Bien Y no he tenido Que utilizar Nada Joder Es que no he llegado Tío Qué Lastima Hola Bueno no pasa nada Espero Tío Tío Qué pesado Con la red Colega ¿Por qué no le das? Yo ya empezamos Colega Vamos Venga Quince iguales Perfecto Joder Estupendo Vámonos Punto de partido No ha sido red Y ahí lo tenemos Al centro Y apunta a la derecha Pero bueno No pasa nada Un partidito denso Sí señor Aquí podemos finalizar el partido Y el vídeo amigos Como siempre Espero que os haya gustado Estoy grabando esto a tope Porque no sé cuánto Cuando voy a poder subir más vídeos Ya que Bueno estoy teniendo problemas en casa De que De obras y tal Así que bueno Lo dicho En cuanto a dinero Diez mil que nos dan por ganar Y en cuanto a recompensa Pues doce mil No está nada Nada mal En fin Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más Adiós